Buenos días mi gente soy Kempe, pero bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día os traigo la mochila S-Labsense de 8 litros, la cual vamos a probar en el terreno del trail. Como podéis ver esta mochila está hecha para salidas de largas distancias. Al tener 8 litros realmente tiene una capacidad brutal. Con un peso de 125 gramos podemos llevar dos bidones y además 8 litros de capacidad. Vamos a empezar a mirar en detalle y en profundidad cada punto de esta mochila. Si vemos bien, en la parte trasera tenemos la parte más grande, con lo cual aquí podemos poner todo nuestro material, de impermeables, podemos poner alguna chaqueta que sea de Coretex o lo que sea. Todo con lo cual tienes la parte más ancha aquí atrás en la espalda. Luego una vez puesta también en la misma mochila tenemos en la parte posterior un bolsillo donde podremos acceder con la mano. Dentro del mismo tendremos otro bolsillo, como una rejilla que está puesto como un poco más pequeño, como para poner cosas para que no se nos pierda. Esta parte trasera, si bien cabe decir que ahora mismo cuando lo he utilizado es un poco difícil de acceder, porque realmente tienes que tenerlo bastante controlado. Creo que con el tiempo después la agarraré tranquilo, pero realmente en un principio cuando empiezas a utilizarlo es bastante complicado llegar a ello y poder acceder al material. En la parte delantera veremos que tenemos dos bolsillos en la parte delantera en la cual podemos acceder y mirar que puede caber completamente la mano. Además de ello tenemos los dos softflags que son de la versión nueva y mejorada, la cual puedes tener una boca mucho más ancha para poder utilizar y para poder colocar productos que necesites durante la carrera. Además de ello viene con un sistema de seguridad para que los softflags una vez lo hayas utilizado y empiecen a vaciarse en ese momento que se vacía, no se nos escurra para abajo, el cual lo puedas poner alrededor del softflag y lo mantenga en la parte superior. Igualmente en este lado. Si vemos, aquí lo tenemos. Nuevo sistema de seguridad. El anterior tenía un sistema de seguridad que consistía en tener un pequeño plastiquito, el cual sea como de seguro y no llevaba un prisionero como en este. En este caso podemos ver que tiene un pequeño prisionero, el cual apretamos y podemos acceder a la talla justa que quieras llevar. Luego tiene varias ranuras o varios ojales en la cual puedes cambiar este seguro que tienes aquí para poder colocar la cinta de la mejor manera y apretarla para que la lleves hasta el punto que tú quieras. No hay mejor lugar para probar una mochila y ver si realmente rebota que haciendo series de cuestas y probarla en la bajada. Si nos damos la vuelta y vemos la parte lateral, veremos que aquí tenemos los bolsillos que tienen cierre, a la cual podemos acceder con la mano bastante fácil y podemos cerrarla también bastante fácil. Parte de la complicación que tiene este bolsillo, esta es la parte buena, pero la parte que tiene mala de este bolsillo es la parte de acceso que tenemos aquí. Tenemos un pequeño bolsillo que está al mismo nivel de donde está el cierre. Si vemos, aquí tenemos un bolsillo, el cual a mí me está costando ahora mismo la vida poder meter la mano aquí para poder acceder y conseguir lo que tengamos. Bien lo podéis utilizar para comida o lo podéis utilizar también para geles o algo por el estilo y esta parte de aquí para utilizarlo para cosas que no quieres que se te pierdan y que realmente se conserven en buen estado. También decir que toda esta mochila está hecha ahora en fábricas de textil, no está hecha en ninguna fábrica de mochilas, con lo cual los acabados son mucho más limpios y mucho más detallados. O sea, y las costuras también son mucho más limpias, ya no son tan agresivas como anteriormente. Y veremos también que el tacto y el textil que han utilizado también es bastante, bastante bueno y bastante suave con el contacto con la piel. Una cosa que se agradece bastante cuando estás utilizando una mochila que la vas a utilizar hasta por 5 o 6 horas y se agradece que sea de un buen tacto, ¿vale? Por el otro lado, si vemos en el otro lateral, también tenemos lo mismo y también tenemos otro bolsillo que se repite de la misma manera. O sea, que con lo cual también se accede bastante, bastante complicado, ¿vale? para poder meter la mano y poder acceder a las cosas que llevas ahí. También tenemos 360 grados de reflectante alrededor, en el cual nos pueden llegar a ver. Aquí le señalo y en la parte trase. Si volvemos a la parte frontal, podemos llegar a ver que también tenemos el pito, que siempre viene incluido. Y luego tenemos dos bolsillos en la parte superior, ¿vale? Que nos llega a la parte de donde tenemos la clavícula, uno sin cierre, en el cual podemos acceder. Aquí yo puedo llegar a poner hasta mi propio móvil, si quiero un móvil grande o un iPhone XS. He podido llegarlo a meter aquí y la verdad que se sostiene bastante bien. No es el mejor lugar, también hay que decirlo, ¿vale? Y recordar que todo lo que vaya en esta mochila debería de ir protegido. ¿Por qué? Porque es súper, súper transpirable, o sea, no hay nada que sea impermeable en ella. Con lo cual todo lo que llegues a colocar aquí se mojará con tu sudor, así que tenlo en cuenta. Por el otro lado también tendremos otro bolsillo, el cual podremos utilizar para guardar cosas que sean accesibles, pero que necesitemos que no se nos vayan a caer ni por aso. Así que teniéndolo en cuenta, esta es la mochila Salomón 8 litros. Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba subiendo, ¿vale? Vamos a empezar a trotar, un trote suave, para ver qué tal se comporta mientras vamos subiendo. Voy a caminar, pero podéis ver que caminando es perfecta, no rebota nada. Dicho esto, espero que os haya gustado este review y por favor, si os ha gustado, compartirlo, darle a like y pasarlo a sus compañeros para que vean también un review en plenas condiciones. Nos vemos en el próximo capítulo, recordad, la montaña está allá afuera y no en el sofá. ¡Chao! ¡Gracias!